La receta del éxito es hacer lo que uno ama. Al final del día, cuando tú resumes el tema del éxito, resumes es la felicidad que tengas al realizar tu trabajo, tu oficio, tu hobby, lo de lo que vivas. Entonces, realmente, yo creo que el éxito es hacer lo que uno ama, fluir y hacerlo siendo feliz y hacerlo con amor y con conciencia, tanto por el medio ambiente como por una conciencia social de generar balance social. Gracias por ver el video.